En la segunda colocación en su costa duela y en el tercero, en la tercera colocación, en la segunda colocación en su costa duela. En la segunda colocación en su costa duela Mayelen, en la segunda colocación en su costa duela y en el tercero, DOSHI ya. Con el menos en Terci Before Мне plaza desde la capatación en su costa duela de la turma. En la segunda colocación en su costa duela, en la primera colocación en su costa duela, Adiós y buscadores pasaron por los últimos 1.000 metros de carrera Tiempo en la delantera, 2.300 En la segunda colocación, a sus 7 Los vianos en la tercera colocación, subia Adiós y buscadores, van en busca Por el último 1.500 metros de carrera A la forma, por la última delantera Subia, vamos a la delantera Adiós y buscadores, van en busca Por el último 1.500 metros de carrera Una delantera, ahora Los vianos en la segunda colocación, subia Masa para el medio, 4.000 metros de carrera 15.000 metros de carrera Y ahora, por la última parte Presente, de aquí los vianos en la tercera colocación, subia Los vianos en la tercera colocación, subia Mása para el medio, 4.500 metros de carrera Pero los vianos en la tercera colocación, subia A mitad de tantas propiedades 15.000 metros de carrera, subia 300 metros de carrera, subia Mása para los vianos en la tercera colocación, subia Mása para el medio, 4.200 metros de carrera, subia Mása para el medio, 4.500 metros de carrera이스 Mása para el medio ... Mása para el medio, 6.000 metros de carrera, subia Gracias.